Vamos en otra prueba, esto es NET FOR SPEED Estas me parece son las pruebas de EDI o algo así Exacto, la quinta prueba de EDI, pasamos hace un poquito la cuarta Vamos a ver que tal se nos da esta Vamos mirando el mapa para no equivocarnos de trayectoria Sí, espérate que voy a coger el teléfono, es un normal Ups Fallito Mierda Ups Vamos bien Vamos, vamos Bien Bien Bien, sigue, sigue Uh, uff Bien Controlamos el coche que se nos iba Sí señor, sí señor Controlándolo Carrera, adiós Bien Salud La ¿Entendido?